Perfecto, buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir. Es bueno, es un honor para mí poder presentar a Álvaro López. Yo conozco y trabajo con él desde hace más de 20 años. Es un profesional realmente serio, ¿no? Es todo su trabajo con 100% documentados, su trabajo con cualquiera de sus trabajos es sinónimo de calidad, ¿no? Vamos a tener el gusto ahora de poder ver la presentación de la familia Moscoso. Álvaro López, Álvaro, por favor, se guarde en tu presentación. Perfecto, muchísimas gracias, Sergio. Y gracias a todos los que están en esta presentación. Voy a comenzar. Perfecto. Bueno, entramos a la segunda parte del trabajo que he llamado la genealogía de la familia Moscoso de Charcas. Aquí vuelvo a explicar un poco lo que ya había explicado en las anteriores diapositivas, pero creo que aquí podríamos afianzar un poquito el tema de los nombres y demás. Tenemos a la primera generación, como dijimos, al capitán don Pablo de Moscoso Sandoval y Rojas, que nació en 1600 en Écija, Andalucía, España, y casó con doña María Tamar y Ciberdugo. Tienen un hijo, que era el capitán de infantería don Juan Santiago de Moscoso Sandoval y Rojas, que es el primero que pasa desde España hasta el Perú. Y él casó con doña María Gómez de Butrón, Mújica y Calderón. Él murió en 1666 en Arequipa. Doña María Gómez de Butrón y Calderón era hija de don Diego Gómez de Butrón y Peralta y de doña Teresa Calderón-Regodón. Se casan en 1637. Él murió en 1699. Ella era de importantes familias arequipeñas y era descendiente de los conquistadores don Diego Gómez de León y Butrón-Mújica, don Diego de Peralta y Cabeza de Vaca, don Isidro de Robles y Pacheco y don García de Solier Gómez San Clemente. Ella testó en Arequipa ante el escribano Diego Silva el 19 de diciembre de 1689. Tenemos a la tercera generación que pueden ver los nombres de todos los hermanos Moscoso y Butrón-Mújica. Ya los he mencionado con un poquito más de detalle en la primera parte del trabajo, en las primeras diapositivas. O sea que para no perder mucho tiempo vamos a pasar directamente a la línea de Juan Elías de Moscoso y Butrón. Aquí podemos ver que eran varios hermanos, una familia muy numerosa y aquí tenemos ya a don Juan Elías de Moscoso y Butrón-Mújica que es ya uno de los que más he estudiado porque aquí he corregido algunos errores. Para empezar a él solamente lo hacían como casado con Doña Petromila, Segarra, Valverde de la Cuba y trazando la genealogía en línea ascendente yendo generación tras generación pero subiendo pude encontrar varios errores varios errores y he tratado de corregirlos y de plasmarlos en este trabajo. Aquí comenzamos con Elías, tuvo una relación, una unión natural con Doña Isidora Segarra. Es mencionada como Doña Isidora Segarra. Presumo que tenía algún grado de parentesco con la que después fue su esposa legítima pero no he podido encontrar ningún dato adicional. O sea, que eso es todo lo que puedo hablar sobre ello. Después don Juan Elías casó con Petromila Segarra Valverde de la Cuba, hija del almirante don Juan Manuel de Segarra Valverde y de Doña Leonor de la Cuba Ibañez Maldonado. Familias muy importantes de Arequipa. Aquí vuelvo a poner el nombre pero para que sea un poco más fácil hacer el seguimiento generación tras generación. Aquí vemos a Juan Elías de Moscoso y Butrón que tuvo la relación con Doña Isidora Segarra y tuvieron dos hijos. Por lo menos son los que yo he encontrado. Que eran don Josep de Moscoso y Segarra que casó con Doña Rosa de Prado y don Diego de Moscoso y Segarra que casó con Doña María de Villalba. A ambos hermanos en muchas genealogías los hacen hijos legítimos y lo que yo demuestro con este trabajo es que ambos eran hijos naturales y con otra mujer que no era Petronila Segarra. y mi ascendiente directo es Don Diego de Moscoso y Segarra que nació aproximadamente en 1680 y casó con Doña María de Villalba. María de Villalba. Ella era hija de padres no conocidos y se casaron en artículo mortis. Y aquí tenemos digamos a los hijos de Juan Elías con Doña Petronila Segarra Valverde de la Cuba que como pueden ver apellidaban igual que sus medios hermanos naturales. También eran Moscoso y Segarra. Todos casados con familias importantes del Perú. aquí podemos ver a más hijos y aquí hago un pequeño paréntesis por favor recuerden el nombre de Manuel Josep Moscoso y Segarra que casó con Doña Antonia Águeda de Peralta y Arancilla. Más adelante les voy a explicar por qué les pido que tengan ese nombre presente. Y aquí ya vamos directamente a mi línea. Perdón. Aquí tenemos a Don Diego de Moscoso y Segarra quien casó con Doña María de Villalba como les había comentado hija de padres no conocidos y contrajeron matrimonio en artículo mortis. Ellos fueron aquí está su partida de matrimonio lamentablemente las imágenes no son tan nítidas como hubiera querido pero ante cualquier duda o curiosidad que tengan pueden entrar a FamilySearch y ahí pueden ver las imágenes sin ningún problema. Aquí vemos que ellos se casaron el 28 de noviembre de 1706 en el Sagrario en Arequipa. Aquí hago una aclaración Diego de Moscoso y Segarra fue mal entroncado en genealogías anteriores en las que lo hacían hijo legítimo de Don Juan Elías de Moscoso y Butrón y de Doña Petronila Segarra Valverde de la Cuba. En la partida de matrimonio que acabo de mostrarles se puede constatar que era hijo natural de Juan Elías de Moscoso y Butrón y de Doña Isidora Segarra. Estas dos personas tuvieron a Don Juan Santos de Moscoso y Villalba y aquí también hay otro error que trato de mostrarlo en este trabajo. Juan Santos casó con Doña Rita Díaz Delgado hija de Don Manuel Díaz de pareja y de Doña Ana Delgado. Aquí tenemos la partida de matrimonio de Juan Santos Moscoso con Rita Díaz Delgado. Aquí hago una pequeña aclaración nuevamente en genealogías previas como la de Don Adolfo de Morales o también la de Rolando Rivero entroncan a Juan Santos de Moscoso y Villalba como y lo llamaban de manera equivocada además. Lo llamaban José Santos de Moscoso y Peralta y lo convierten en hijo de Don Manuel Josep de Moscoso y Segarra y Doña Antonia de Peralta y Arancidia. Es por eso que yo les decía que tengan esos nombres presentes. Aquí hay un error. En esta partida podemos comprobar quiénes eran realmente los padres de Juan Santos y hasta el nombre estaba mal parecido pero no era el correcto. No era José Santos era Juan Santos de Moscoso y Villalba. Juan Santos con Rita Díaz Delgado tuvieron varios hijos todos ellos nacidos en Arequipa. Aquí están los nombres tenemos a Doña Juana Mata a María Teresa Luisa Rosa Don Bartolomé de Moscoso Juan Francisco a Felipe de Moscoso y Díaz Delgado a María Dominga de Moscoso María Dominga perdón de Moscoso y Díaz Delgado y aquí tenemos al doctor Don Francisco Paula de Moscoso y Díaz Delgado que es en el que nos vamos a centrar en la siguiente generación porque es el primero que pasa ya a La Plata y tuvieron también un hermano un hijo menor que era el presbítero Manuel de Moscoso y Díaz Delgado llegamos a la sexta generación aquí tenemos al doctor Don Francisco Pablo de Moscoso y Díaz Delgado que nació en Arequipa fue bautizado el 30 de marzo de 1749 en el Sagrario y murió el 22 de diciembre de 1817 en La Plata Charcas él pasó muy joven a La Plata estudió en el Real Colegio de San Juan Bautista actualmente Colegio Junín o Colegio Azul ingresó a la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca se tituló en leyes ejerció la abogacía y llegó a ser decano y presidente de la Academia Carolina de Charcas también fue regidor del Cabildo de La Plata esta es su partida de bautismo en el Sagrario en Arequipa aquí tenemos la partida de bautismo de la que sería su esposa doña Úrsula Núñez de Huerta ella fue bautizada en Santo Domingo Úrsula Núñez de Huerta era hija del procurador de causas de los del número de La Plata don Gregorio Núñez Caballero y doña María Matiasa de Huerta y Escalante Tupiño les paso la imagen de del matrimonio de Francisco Paula de Moscoso y Díaz Delgado con doña Úrsula Núñez de Huerta perdón estaba con un pequeño problema técnico que todavía no puedo resolverlo pero voy a seguir explicándoles como les decía esta es la partida de matrimonio de don Francisco Paula de Moscoso con doña Úrsula Núñez donde podemos ver por ejemplo que los testigos del matrimonio eran el oidor don Juan José de Segovia y su esposa doña María del Risco y Agorreta pasamos a la siguiente imagen tengo a doña este es un fragmento del testamento de doña Úrsula Núñez lo encontré en el archivo arquidiocesano es solamente el encabezamiento pero aquí podemos ver que ella era natural y vecina de la ciudad de La Plata e hija legítima de don Gregorio Núñez y doña Matiasa Huerta ¿por qué hago tanto énfasis en este apellido? se los paso a explicar a continuación doña Úrsula Núñez de la Huerta o de Huerta fue nombrada de manera equivocada como Úrsula Núñez de la Guerra y de la Huerta esto ha sido muy difundido y es un error es un error porque habiendo trazado la genealogía de esta persona encontré en las partidas que el apellido que confundieron el apellido encontré que confundieron el apellido Guerra con Huerta entonces le fueron aumentando una serie de apellidos de manera antojadiza y habiendo hecho una búsqueda de sus ancestros habiendo trazado su genealogía descubrí que descendía de familias muy antiguas pero en ninguna parte aparece el apellido Guerra entonces es solamente un error en la lectura en la comprensión de las partidas que fueron revisadas anteriormente por otros genealogistas Doña Úrsula Núñez de la Huerta descendía de familias muy importantes y muy antiguas entre sus antepasados tenemos al escribano real Francisco Ortiz Gallo de Escalada al escribano público apostólico Martiz Ortiz Gallo de Escalada padre e hijo respectivamente tenemos a don Hernando de Torres de la Cámara que es un personaje que aparece en innumerables escrituras públicas de la colonia y de las primeras escrituras públicas también vemos que descendía de don Francisco Hurtado de Mendoza del matrimonio de don Alonso de Dueñas y Portugal de Navarra con doña Juana de Holguín Ulloa y Rojas y otro nombre que me llamó mucho la atención y lo menciono aquí es el licenciado don Miguel Díaz Pimienta que era natural de la Habana Cuba ahora Francisco Pablo de Moscoso y Úrsula Núñez tuvieron varios hijos de los cuales he tratado de acuerdo a los documentos que he encontrado de hacer pequeñas biografías porque no había nada absolutamente de ellos salvo de Ángel Mariano que lo voy a mencionar más adelante este es el primer hermano que ni siquiera aparece en los libros parroquiales porque los libros correspondientes a esos años se han perdido no están ni en las iglesias ni en el archivo arquidiocesal estimo que él habría nacido en 1786 y aquí les paso a mostrar los datos que he encontrado en expedientes que he encontrado en el archivo arquidiocesal él estudió en el colegio San Juan Bautista de la ciudad de La Plata en el mismo colegio que estudió su padre cursó y se tituló en teología cánones y leyes de la universidad mayor real y pontificia de San Francisco Javier fue clérigo de menores órdenes subdiácono y abogado de la Real Audiencia de La Plata también fue miembro de la Real Academia de Carolina de Practicantes Juristas fue capellán propietario de la capellanía fundada por doña Josefa Muñoz de la Barrera en la hacienda nombrada Chiquiegas en la doctrina de Tubuchipa al no existir parientes de la fundadora de dicha capellanía ella devolvió la mitra a la autoridad superior de la iglesia y se le dio colación y canónica institución el ilustrísimo arzobispo le confirió cuatro órdenes de menores el doctor Gregorio Núñez Caballero cura de la doctrina de Concepción de Potosí dio carnal por doña Manuela Medina en la casa que poseía en la ciudad del doctor Matías Navarro frontera a la puerta colateral de la iglesia de Santa Mónica en la presentación de testigos para obtener el beneficio de las menores órdenes lo describieron como una persona honesta recogida de buenas formas y costumbres que no estaba excomundada don Juan Pablo Moscoso presentó a sus hermanos menores don José Antonio Vicente y Ángel Mariano Moscoso y Núñez para que ingresen a la Real Academia Carolina de Practicantes Juristas aquí podemos ver a al doctor don José Antonio Vicente Moscoso y Núñez que nació en 1788 esta es su partida de bautismo que está en Santo Domingo la iglesia de Santo Domingo él se tituló como abogado en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca y fue miembro de la Academia Carolina de Practicantes Juristas como les había comentado al comienzo es una familia demasiado grande con muchísimas ramas entre naturales y legítimas pero me voy a abocar a mi línea directa y voy a ser mucho más breve en los que no son mis ascendientes directos José Antonio tuvo una relación con doña Juana Núñez casó con doña María Francisca de Rodas y Sivera a esta señora la nombraban indistintamente como María Francisca Rodas o María Francisca Sivera eso me causó una confusión porque pensé que se trataba de diferentes mujeres y que eran hijos con diferentes o sea y que había tenido este señor hijos con diferentes mujeres pero en este caso en el matrimonio de don Gregorio Calancha con doña María Manuela Michel se menciona como testigo a don José Antonio Moscoso viuda de doña María Francisca Rodas y Sivera entonces ahí me quedó claro que esta señora que era mencionada como María Francisca Sivera y María Rodas era la misma persona después encontré que tuvo relación una unión natural con doña María Manuela Higuera Sudarte aquí también había mucha confusión porque a ella la nombraban indistintamente con el apellido Higueras o Ugarte pero también encontré que ella era una sola persona aquí tenemos la partida de bautismo del doctor don Ángel Mariano Moscoso Núñez él nació en 1789 en La Plata esta es su partida de bautismo y tal vez es el más conocido de todos estos hermanos y paso a explicarles por qué él fue político se tituló como abogado en la Universidad de San Francisco Javier fue miembro de la Academia Carolina de Practicantes Juristas y esta es la razón por la que él fue el hermano más conocido él fue elegido como diputado a la Asamblea Deliberante de 1825 y escogido como uno de los secretarios de la misma en sus discursos abogó por la independencia de Charcas tanto del Perú como del Río de la Plata fue uno de los firmantes del acta de la independencia de Bolivia el 6 de agosto de 1825 también ejerció los cargos después de primera instancia de la Plata y de la provincia de Yamparaes fue fiscal de la Corte Superior de Justicia y Cancelario de la Universidad Mayor y Real de San Francisco Javier y Don Ángel Mariano casó con Doña María Ángela de Ulloa Grosolei o Grosoli hija del doctor Don Mariano José de Ulloa de San Duval y de Doña María Grosoli y Delgadillo aquí tenemos a otra hermana que era Doña María Luisa Josefa Petrona Moscoso y Núñez que contrajo matrimonio con el doctor Don Manuel Oroza y Uría Illanes él era natural de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz hijo legítimo de Don Pedro Oroza y de Doña María de Uría Illanes aquí hay una cosa curiosa llamativa esta es la partida de bautismo de esta señora pero pasemos a ver a la siguiente y ya les explico la razón aquí tenemos a su hermana llamada María Joaquina Moscoso y Núñez que casó con el doctor Matías Oroza y Uría Illanes o sea nos estamos encontrando con dos hermanas casadas con dos hermanos y las partidas de matrimonio estaban en el mismo libro lado a lado pero había un año de diferencia entre un matrimonio y otro pero son esas cosas curiosas que aparecen en los libros parroquiales estos dos hermanos Oroza Mateo y Matías llegaron a estudiar en la Universidad de San Francisco Javier y llegaron además como bajo la responsabilidad para estar bajo la responsabilidad o tutela de Francisco Paula de Moscoso que llegaría a ser con el tiempo su suegro y obviamente aquí ya se comienzan a ver las alianzas familiares aquí vemos a otro hermano que era Manuel Francisco Moscoso y Núñez que del que no se conoce descendencia esta es su partida de perdón esta es su partida de bautismo aquí tenemos a otro hermano que era Constancio Moscoso y Núñez que en muchas genealogías lo convierten en mujer lo mencionan como Constancia o Constanza esto es falso él era un varón y además aquí hay otro datito curioso él era hermano mellizo de mi antepasado directo que era el doctor don José Eustaquio Moscoso y Núñez esta partida que ustedes ven acá es la partida de bautismo de mi antepasado el doctor don José Eustaquio Moscoso y Núñez pero que ni siquiera estaba a continuación de la de su hermano Constancio que es lo que generalmente pasaba que los hermanos mellizos los bautizaban el mismo día y las partidas se encontraban juntas la partida de este mi antepasado estaba inscrita con una línea muy con una con una grafía con una letra muy pequeña entre varias partidas pero estaba inscrita en el año mil ochocientos tres pero aquí hacen una aclaración pueden ver una nota al margen izquierdo donde aclara que él había nacido en mil ochocientos todos estos datos me hicieron concluir que se trataba de mellizos este mi antepasado se tituló como abogado en la universidad de San Francisco Javier fue miembro de la academia Carolina fungió en el cargo de juez de letras de la villa de Camargo entre los años mil ochocientos treinta y cuatro y mil ochocientos treinta y ocho fue ministro de la corte superior de justicia de Chukisaca fue nombrado vicepresidente de la academia Carolina en mil ochocientos treinta y además por lo por lo que he podido ver en algunos documentos he podido determinar que José Eustaquio junto a sus hermanos mayores José Antonio y Ángel Mariano formaron parte del partido político que giró en torno a Casimiro Olañeta un personaje histórico importante y al mismo tiempo muy controversial que tenemos aquí en La Plata Don José Eustaquio casó con Doña María Antonia Ramos Salazar pero casó con ella después de haber tenido varios hijos naturales ella era viuda del coronel Manuel Toro y encontré el testamento del coronel Manuel Toro donde dice que se casó con ella no menciona ni siquiera los padres de ella él aclara que tuvo hijos naturales con otras mujeres pero que no tuvo hijos con su esposa él era mucho mayor que ella murió y ella quedó viuda bastante joven y empezó una relación con mi antepasado tuvieron varios hijos naturales y fueron todos estos legitimados al momento de su matrimonio aquí tenemos a otro hermano que es Manuel Asensio Moscoso y Núñez partida de bautismo no tengo mayor referencia de su descendencia es más yo creo que él falleció siendo niño aquí tenemos a doña Matías Moscoso y Núñez ella murió muy joven y encontré que había tenido una hija llamada Saturnina Moscoso la encontré en un libro a esa niña la encontré en un libro de esclavos y entre todos los nombres que iban mencionando de los esclavos había una partida digamos más elaborada que resaltaba la vista y ahí mencionaban que esta niña Saturnina Moscoso era hija de puntos suspensivos y de Matiasa Moscoso doña Matiasa Moscoso esta señora falleció el día que tuvo a su hija y encontré posteriormente la partida de bautismo de su hija Saturnina Moscoso que es un día después la hicieron bautizar su abuela y sus tías son esas cosas curiosas que uno las encuentra sin pensar y aquí tenemos otra hija de la que otra hermana también de estos bueno de estos Moscoso y Núñez que era María Mercedes que tampoco tuvo descendencia aquí pasamos a la séptima generación volvemos a mi línea directa pero ya para ir desarrollando las ramas que vienen de él ya les había explicado que el casa con doña María Antonia Ramos Salazar hija del regidor del cabildo don Juan José Rodríguez Ramos y doña Manuela Salazar aquí tuve problemas durante muchísimos años porque este señor don José Rodríguez Ramos era mencionado muchas veces como Rodríguez Ramos y otras como José Ramos simplemente entonces podía causar una confusión y en realidad eso hizo y gracias a las escrituras públicas que existen en el Archivo Nacional pude determinar que se trataba de la misma persona y encontré su partida de defunción donde aparece solamente como José Ramos pero mencionan que él era francés y él no era francés él era natural de Navarra él era natural de Navarra pero la partida de defunción es la que me dio la pauta de que él había tenido tres matrimonios y en casa de Herrero cuchillo de palo la partida de matrimonio con mi antepasada no la he podido encontrar en ninguna parte si las otras dos partidas con sus otras dos esposas y además con expedientes matrimoniales bastante extensos y detallados aquí podemos ver la partida la imagen de la partida de matrimonio de José Eustaquio Moscoso y doña María Antonia Ramos ellos se casaron en el Sagrario de Guadalupe en Santo Domingo en Sucre aquí empezamos a ver a sus hijos tenemos a Pedro José Rafael Moscoso Ramos que falleció infante niño tenemos al doctor don José Isidro Augusto más conocido como Augusto Moscoso Ramos que fue un hombre bastante prolífico y casi todos estos hermanos tuvieron descendencia con sus esposas legítimas en algunos casos más de una esposa al haber enviudado y también con varias mujeres o sea estoy hablando de uniones naturales este señor tuvo una relación con Jacinta Selvas y Velasco también tuvo una relación con Cleta Carolina Risco Wells se casó con doña María Virginia Poveda Lainez hija del doctor José Miguel Poveda Arregui y doña Domínda Lainez aquí vemos a su otro hermano que era el doctor don Félix Benjamín Moscoso Ramos que también era abogado fue fiscal del distrito judicial de Chiquisaca tuvo una relación con doña Josefa Reynolds hay descendencia tuvo una relación con doña Petrona Moreno hay descendencia se casó con doña Juana Alvarado Arias hija del doctor José María Alvarado y doña Marcelina Arias y también tuvo una relación posteriormente después de haber enviudado con la señora Francisca Gutiérrez hay descendencia con todas estas mujeres aquí encontré esta otra hermana si me permiten por favor eso es María Josefina Moscoso Ramos esta señora llegó a la edad adulta murió bastante mayor no tuvo no tuvo descendencia no tuvo no tuvo hijos naturales ni nada por el estilo y ella nació en Padilla después encontramos al canón y guarcediano el doctor don Ángel Belisario Moscoso en muchos libros en las partidas de bautismo de Santo Domingo se encuentra digamos que él fue el que bautizó él era el párroco perdón de la iglesia de Santo Domingo y fue quien ungió con los santos óleos con crisma y con agua bendita a muchos miembros de su propia familia a todos los que nacieron en ese también fue párroco del beneficio de Toropalca y Tacobamba aquí tenemos al doctor José Octavio Moscoso Ramos más conocido como Octavio simplemente que nació en Camargo cuando su padre estaba cumpliendo como funciones de juez de letras en esa localidad él se tituló como abogado de la Universidad de San Francisco Javier y fue miembro fundador del ilustre colegio de abogados de Chiquisaca José Octavio como pueden ver tuvo relación con varias mujeres descendencia con todas ellas aquí tenemos a doña María Manuela Linares a doña Serafina Blacut doña Andrea Cabero llama la atención todas de familias cinteñas también se casó con doña Candelaria Santibáñez Escalier hija del coronel José Santibáñez y Rosa Escalier y habiendo enviudado de ella contrajo matrimonio con doña Agustina Gutiérrez Loya hija de don Napoleón Gutiérrez Cabero y de Ludovina Loria se casó también ella también cinteña camargueña aquí tengo a otra hermana que era Asunta Honoria Moscoso Ramos que también nació en Camargo y paso en un momento a explicarles hay dos hermanas con el mismo nombre con Honoria pero ya les detallo la que tuvo descendencia aquí ella murió ella murió pequeña perdón aquí tenemos a mi antepasada directa que era María Leocadia Amelia Moscoso Ramos ella fue la que se casó con don José Severo Ávila Burgos hijo de don Jerónimo José Ávila Pérez Hidalgo y doña María Encarnación Burgos él nació en Tupiza después voy a detallar más esta rama porque es mi ascendiente directa voy a seguir mencionando a sus hermanos porque todos los que llegaron a la vida adulta eran los varones eran abogados o sacerdote aquí tenemos al doctor Andrés Rafael Francisco Néstor más conocido como Néstor casó con doña Petronia Matienzo Ardiles Huisi hija de Ignacio Matienzo Ardiles y de Paula Huisi Cabero Néstor tuvo una relación una unión natural con María Bogen tiene descendencia con ella también casó con doña María López Quesada hija de Juan López y de Rufina Quesada aquí tenemos a Manuel Eustaquio Moscoso él falleció infante tenemos a Felicidad Moscoso Ramos también falleció infante a María Dolores Vicenta Moscoso que también falleció infante pero como podrán ver es una familia muy prolífica aquí tenemos a José Eustaquio Delfín Moscoso Ramos muchos de los hijos con el mismo nombre que su padre este también falleció infante y aquí tenemos a la segunda Honoria María Asunta Honoria Moscoso Ramos ella nació en Sucre ella casó con Manuel Benjamín de Uriburu Cabero hijo de don Damaso de Uriburu Hoyos y de doña María Rita Cabero de la Canal esta rama pasó a la Argentina y hay descendencia hasta nuestros días gracias a la página de Alfonso B. Carvarela he podido seguir el rastro hasta comienzos del siglo XX de esta familia todos radican o o vivieron en la Argentina y aquí tenemos un hijo expósito que fue expuesto a las puertas de doña María Antonia Ramos de Moscoso aquí también vemos una relación natural que tuvo José Gustáquio Moscoso Núñez con doña María Dolores Martínez y tuvo mellizos con esta señora que eran Anselmo Moscoso e Inés Moscoso estos hijos nacen casi simultáneamente con uno de sus hijos legítimos son las cosas que uno encuentra en genealogía y particularmente esta familia es impresionante la cantidad de ramas naturales que ha tenido desde sus inicios desde sus inicios hasta nuestro aquí les muestro un fragmento interesante que lo encontré en mi trabajo mientras hacía mi trabajo diario de catalogación de expedientes y este es un fragmento de un documento donde se observan las firmas de todos los hermanos Moscoso ramos varones que llegaron a la vida adulta aquí podemos ver las firmas de Octavio Moscoso de Benjamín Moscoso Augusto Moscoso Néstor Moscoso y Ángel Belisario Moscoso el que era sacerdote también podemos ver algunas firmas de personajes muy conocidos en la época como Don Belisario Boeto o como Don Domingo Calvo aquí pasamos a la que sería mi tatarabuela ya a la octava generación María Leocadia Amelia más conocida como Amelia Moscoso Ramos les decía que muchas veces en casa de Herrero Cuchillo de Palo pese a que he encontrado infinidad de ramas naturales y demás pese a que he encontrado documentos curiosos no he podido encontrar la partida de matrimonio con mi tatarabuelo pero si las partidas de los hijos donde se observa quienes eran los padres y gracias a eso he podido reconstruir un poco la historia familiar ella nació en 1839 se bautiza en Santo Domingo su hijo perdón su marido José Severo Avila Burgos era natural de Tupisa y era hijo de Don Jerónimo Joseph Avila Pérez Hidalgo y Doña María de la Encarnación Burgos aquí pasamos a ver a sus hijos que eran José Ramiro Avila Moscoso que nació en Chayante en Potosí Azor María Abigail Avila Moscoso ella se casó con su pariente Mariano Gumusio Martínez pero no tuvieron descendencia enviudó muy joven su marido era muchos años mayor que ella y ella se entró como religiosa al convento su nombre fue Sor María del Rosario de Pompeya ella fue religiosa del monasterio de las Carmelitas descalza aquí viene mi bisabuelo justo Gustavo Avila Moscoso que tuvo una unión natural con Eustacia Ramírez y después se casó ya con mi bisabuela Mercedes Garrón Martínez después voy a desarrollar bien esta rama pero aquí les comento sobre todos los hermanos Avila Moscoso aparece otro niño que fue bautizado en artículo mortis a los 48 días de nacido murió de pocos días de nacido y aquí bueno Manuel Ramiro murió de días y aquí tenemos a María Dolores Avila Moscoso Lola esta es la rama que pasa a Cochabamba ella se casa con Fernando Quiroga Salamanca hijo de Fernando Quiroga y de Plácida Salamanca él fue prefecto de Cochabamba no he desarrollado esta rama o sea si he desarrollado todas estas ramas en mi trabajo pero no para esta presentación porque como se están dando cuenta es una familia muy extensa espero no estarlos cansando mucho pero ya ya vamos próximos a acabar esta partida es la partida de bautismo de mi bisabuelo Gusto Gustavo Avila Moscoso que nació en 1875 en Sucre y murió en Sudáñez en la provincia de Sudáñez él padecía de asma y tuvo un ataque fulminante mientras estaba en esa localidad y amaneció muerto años más tarde uno de sus hijos mi tío Edgar fue el que trajo los restos desde Sudáñez hasta el cementerio de Sucre Gustavo Avila mi bisabuelo fue contador del hospital Santa Bárbara de la ciudad de Sucre y propietario de una de las tres fábricas de aguas gaseosas de Sucre existentes en esa época junto a sus socios don Julio Villa y don Joaquín Celada personas conocidas del medio aquí les menciono a la mujer con la que tuvo un hijo Juan Antonio Avila Ramírez un hijo natural perdón no he encontrado descendencia de este señor no sé si llegaría a la vida adulta si se iría a otro lugar no sé absolutamente nada aquí les muestro la partida de matrimonio de mis bisabuelos Gustavo Avila y Mercedes Garrón ellos se casaron en Santo Domingo en 1906 Mercedes Garrón mi bisabuela descendía de importantes familias potosinas como Luz Mayor Abarragán y Escalona los Muñoz de Cuellar entre sus antepasados podemos citar al oidor de la audiencia de La Plata don Diego Muñoz de Cuellar y Umbría caballero del orden de Santiago a don Joseph Garrón y Orías fiel de la casa de Moneda de Sevilla y a don Joseph Antonio de Garrón y Domínguez de Ortega fiel de la casa de Moneda de Potosí padre e hijo un dato interesante y que además lo he podido corroborar al estudiar a la familia Garrón en la que hay también muchos errores en las genealogías previas aquí vemos a la generación ya de mi abuela y de mis tíos abuelos aquí vemos a los hijos que tuvieron Gustavo y Mercedes aquí está el doctor Raimundo Severo Armando más conocido como Armando que casó con doña Olga Toledo Calvo próximamente en un tiempo más van a ver seguramente un trabajo de los Calvo en el que está trabajando Sergio y toda esta rama está yo se la he pasado a mis primos Ávila Acuri que son nietos de esta pareja que les comento y esta esta rama bien completa va a estar en el enorme trabajo que está haciendo Sergio en este momento pero bueno no desarrollo la rama es una rama súper extensa muy grande la más grande de todos estos hermanos es impresionante como como han proliferado todos estos mis parientes aquí tenemos a José Ávila Garrón otro de los hermanos que también fue un hombre muy prolífico tuvo una relación con doña Delia Quintanilla hay descendencia la descendencia vive en Santa Cruz después casó con doña Hortencia Cusicanqui de la Vega hija de Héctor Cusicanqui Marquiegui y de doña Albertina de la Vega Izaguirre Paseña ella murió muy joven en un accidente terrible un accidente de tren y ellos tuvieron dos hijos después mi tío José casó con doña María Luisa Gutiérrez Fortun hija de Victoriano Gutiérrez y Felisa Fortun ella Potosina también tuvieron varios hijos la hermana que sigue María Judit Ávila murió pequeña no tuvo descendencia por supuesto después tenemos aquí a tía Amelia Ávila Garrón que casó con don Julio Víctor Solares Riz tampoco he desarrollado en este trabajo la descendencia pero sí sí hay descendencia por supuesto de esta familia después viene otro hermano que era José Manuel Ávila Garrón que murió pequeño José Mariano Bernabé Ávila Garrón que murió pequeño Gustavo Mariano Edgar conocido como Edgar en su vida adulta que casó con doña Carmen Bellido Gantier aquí tenemos a Gastón Renato que que falleció que falleció infante aquí tenemos a Oscar Ávila Garrón que también falleció infante y aquí tenemos a mi abuela María Estel Ávila Garrón voy a pasar a desarrollar su descendencia de inmediato y después de ella nació un pequeño hermano más que fue José Jorge Gustavo Ávila Garrón aquí podemos ver que mi abuela nació en Sucre en mil novecientos veintitrés perdón casó con Marcos Juan López Cortés y también se divorció mis abuelos se divorciaron mi abuelo era hijo de Juan Manuel López Carpio natural de España de Granada y de Luisa Virginia del Carmen Cortés y Concha ella era chilena mis abuelos tuvieron tres hijos entre ellos mi padre Álvaro Ramón José Tadeo López Ávila María Sol López Ávila y María Amparo López Ávila aquí tenemos a mi padre Álvaro Ramón José Tadeo López Ávila que nació en mil novecientos cincuenta y dos y murió el año dos mil diez de cincuenta y ocho años cumplidos él nació en Sucre en la casa que pertenece a los Ávila desde mil setecientos ochenta y seis en la calle Bolívar que es la dirección de la casa fueron sus padrinos de bautizo Mercedes Garrón su abuela mi bisabuela y Edgar Ávila Garrón mi tío Agón mi padre se casó con mi madre Elena Donoso Arce hija de Gustavo Emerenciano Donoso López y de María Teresa Arce Arce mi madre fue bautizada por el cardenal José Clemente Maurer en el arzobispado de la plata fueron sus padrinos mis tíos Julio Antezana Vergara y Carmen Arce Arce mi madre solamente como comentario desciende de familias tarijeñas platenses y cruceñas muy antiguas ella era tataranieta del expresidente de Aniceto Arce Ruiz y de Amalia Argandoña Revilla hermana mayor del príncipe de la glorieta Don Francisco de Argandoña Revilla me imagino que en un futuro próximo podría hacer tal vez alguna presentación de alguna de las familias de mi madre o sea que no me voy a extender más en ella pero hago mención muy rápida a algunos de sus antepasados aquí pueden ver en la decimosegunda generación estamos yo que soy Álvaro Rodrigo y mi hermano Gustavo aquí viene mi tía María Sol que casó con su primo Ramón Fernando Antonio Moscoso Blacut hijo de Manuel Fernando Moscoso Echeverri y de María Edith Blacut aquí podemos ver a mis primas hermanas que ellas son el fruto son descendientes de dos hermanos en la generación de sus tatarabuelos o sea su tatarabuela materna era hermana de su tatarabuelo paterno por Moscoso de los hermanos Moscoso Ramos de Amelia y de Octavio y aquí vemos a la hermana menor de mi padre María Amparo López Ávila que también se casa para que vean que mi familia si hay endogamia hasta el día de hoy ella se casa con su primo hermano Óscar Rolando Ávila Cusicanos hijo de José Ávila Garrón y Hortencia Cusicanos de la Vega o sea que mi abuela está él madre de Amparo era hermana de José Ávila Garrón padre de su marido de José de perdón de Óscar Rolando ellos tienen hijos todos ellos con descendencia perdón corrijo dos de mis primos con descendencia mi primo menor José Ignacio falleció el mismo hace muchos años hace 10 años atrás en un accidente triste y mi prima Carolina que es soltera hasta el día de hoy aquí les muestro un poco las fuentes consultadas en el archivo y bibliotecas nacionales de Bolivia de Sucre he podido revisar escrituras públicas de La Plata expedientes de abogados y practicantes juristas expedientes coloniales en el archivo y biblioteca Monseñor Miguel de los Santos Taborga de Sucre podemos ver los fondos el archivo arzobispal todo lo que ha sido clero partidas sacramentales y pruebas supletorias el archivo parroquial donde están los bautismos matrimonios y defunciones de todas las iglesias el archivo capitular notarías eclesiásticas causas y dispensas matrimoniales y capellanías en el centro documental y bibliográfico de la Universidad Mayor y Real de San Francisco Javier de Chiquisaca tenemos las escrituras públicas de la época republicana todas las coloniales están en el archivo nacional de Bolivia tenemos los expedientes de abogados también de la época republicana he podido consultar el archivo histórico de la Casa Nacional de Moneda de Potosí lo que son las escrituras notariales en internet pares el portal de archivos españoles y por supuesto la herramienta que amamos todos los genealogistas que es FamilySearch y también la página de genealogía familiar de Alfonso Becar Varela gracias por su atención y espero que les haya gustado el trabajo espero no haberlos cansado y por favor si tienen cualquier consulta soy soy todo oídos yo tengo una consulta Alvarito me ha llamado la atención el apellido Grosolei no es pariente por si acaso del presidente de Alfonso Becar Varela porque era Grosolei no es Grosoli Grosoli sí son una sola familia son una sola familia en unas en unas partidas el apellido aparece como Grosolei pero la escritura correcta es Grosoli pero es una sola familia sí entonces es descendiente también del presidente de Alfonso ¿no? sí sí así es ah que bien también de los de Cusicanki de la familia Cusicanki de La Paz era un gran cacique en la época colonial claro claro que sí son descendientes de además de la de los incas ¿no? sí exactamente los incas hay estudios de Laura Escobar y Cusicanki de Querejazo sobre esta familia estudios muy serios y bueno también Roberto Choquecanki escribió algo sobre sobre esta familia es una familia que ha sabido digamos sobrevivir a los tiempos es una familia descendiente de los incas que se han ido relacionando con toda la alta sociedad de Bolivia diremos sobre todo las familias paseñas y además se han ido mezclando mucho con muchos descendientes de extranjeros que se establecían en España perdón en La Paz perdón Alemania Alemania ¿no? Canaut bueno hay familia hay descendientes de esa familia en varios lugares o sea no te puedo precisar francamente en qué lugares pero sin lugar a dudas es una familia muy extensa sí esas son las preguntas las mías gracias con todo gusto hablando de los Kusikanki hay una persona en Facebook que es bastante conocida que es la la creo que es la persona que que hizo ese grupo de se acuerdan de bueno las familias del vicerainato creo que algunos de ustedes son miembros de ese de ese grupo hay un hay un grupo de de no 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 digo esta señora creo que es la apellida de Hidalgo o Hidalgo pero ella fundó este grupo familias del vicerainato y una de las cosas que le gusta hacer Sofía creo que Sofía exacto y una de las de Hidalgo Murillo correcto Sofía Calvo Murillo es su nombre Sofía Hidalgo de Murillo Hidalgo de Murillo Hidalgo de Murillo y de donde es Murillo con O Murillo ella es argentina no de donde es ella alguien sabe de Argentina creo que es de Argentina ah bueno una de las cosas que le gusta hacer a ella es de descreditar a los Kusikanki entonces tiene toda una una serie de publicaciones donde donde demuestra de que los Kusikanki no son no vienen de ninguna panaca imperial del Cusco yo quería hacer para Martín disculpa que te interrumpa los familias Kusikanki creo que si no me acuerdo muy bien el nombre creo que Fermín o algo por ahí este proviene del Kusikas fue reconocido por los españoles no por la por España sí bueno simplemente me llamó la atención porque es una de las familias que ella trata de demostrar que bueno sí son de algún cacique pero menor nada superior a eso o sea porque en la estructura imperial había naturalmente la familia imperial y sus panacas y estas panacas después naturalmente algunas de estas panacas casi todas estaban alrededor del Cusco pero cuando los incas conquistaban un lugar había estos intermatrimonios entre una panaca y el líder de ese lugar donde vivían entonces lo que la Sofía muestra es de que los Kusikanki no son directos miembros de una panaca imperial al igual de Beatriz Coya la que se casó con Martín de Loyola y Borja ese es el punto de Sofía bueno de todas maneras me llamó la atención la otra cosa que me llamó la atención es sobre los padrinos creo que de tu bisabuela dijiste de era Julio Antezana Vergara ¿verdad? Cochabambino Exacto son Cochabambinos y de cómo sabes de cómo resultó siendo su padrino esta persona Claro él estaba casado con la hermana de mi abuela Carmen Arce Arce de Antezana Vergara como se presentaba ella era hermana de mi abuela María Teresa Arce Arce y estos o sea los hijos de este matrimonio son primos hermanos de mi madre Oh fantástico pues yo tengo una foto que te va encantar de Eloína Vergara Antezana que que es la 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 madre de un pariente de de Freddy de mí que es la que es Julio Diogarte Vergara casado con Elina Méndez Claude entonces te voy a pasar esa foto es muy bella de su madre muchas gracias Martín muchas gracias por favor todo lo que quisieran consultar espero no haberlos cansado demasiado es un trabajo muy extenso pero aún así creo que es la cuarta parte de lo que tengo estudiado de los Moscoso y muy lindo trabajo muchísimas gracias espero que les haya gustado y por favor si tienen alguna consulta háganmela yo soy estaría encantado de responder ahí tienes alguno de los de guerra de las roeles que también está en Milania sí 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 por supuesto desciendo de ellos sí esa es la rama que pasa y que he descubierto hace poco que pasa a Potosí y llegan mucho antes digamos que que la rama de Sucre pero eso ha sido algo que he descubierto hace poco tiempo atrás y se han podido ver en en las primeras diapositivas en las que hago una especie de comparación de un paralelismo entre ambas descendencias en una en la primera soy la generación número 14 y en la otra soy la número 12 terminaba siendo una de esas generaciones primo de mi abuelo y cosas que son las que pasan en genealogía cosas curiosas pero justamente esa es la rama que pasa a Potosí y también creo que con eso se ha podido resolver un misterio porque si se veía el apellido Moscoso en escrituras relativamente antiguas y no se sabía cuál era el origen de esos Moscoso es algo que estaba volando solamente como un paréntesis un acápice más había una familia Moscoso muy antigua que son los Moscoso de Astudillo y que he podido retroceder hasta el primero se establecen en La Plata y ellos estaban ya a finales de 1500 y algunas de las ramas de esa familia se entrelazan con algunos de los Moscoso que he presentado en este trabajo no puedo saber hasta el momento si es que había algún tipo de parentesco muy remoto pero si estaban establecidos en La Plata Buenas noches si me permiten ante todo disculparme porque me enganché un poco tarde porque tuve que atender una urgencia familiar en la tarde ya estaba fuera de casa como me enganché tarde voy a tener que ponerme al tanto luego con la grabación desde la parte que me enganché por supuesto me pareció muy interesante además por lo que comentaba Martín que aparentemente tenemos algunas ramas que se entrelazan una es por el lado de esta familia antesana Vergara y por otro lado tengo a Fernando Quiroga Salamanca que creo que está casada con una pariente tuya Ávila Moscoso Dolores con la hermana de mi bisabuelo él figura como tío cuarto abuelo mío tendría que ver bien cómo viene la mano pero ese es el título de Fernando así que voy a mirar un poco por ese lado tengo dos curiosidades más bien técnicas una es quizá incluso la pregunta es más general vi que tenías mencionado a Cabero con B larga o B labial y Cabero ¿tienes algún 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 método o procedimiento como para determinar cuál de las grafías utilizar cuando muchas veces se ve en documentos similares que claramente pertenecen a la misma persona pero escritos con dos grafías diferentes ¿tienes alguna regla? Bueno aquí creo que voy a tener que hablar como archivista del archivo nacional hay mucha discusión o sea creo que todas además todas las posiciones tienen validez en el archivo nacional es respetar la grafía pero hay otros criterios que dicen que los apellidos se los tendría que actualizar y si se sabe por ejemplo que el apellido era Arce con C se tiene que convertir a C o S o Z o lo que lo que sea y todos los criterios todos los criterios son válidos claro que para tratar de normalizar en un trabajo bueno depende con qué criterio se hace yo he tratado de respetar de respetar la grafía pero además si si has podido ver digamos por ejemplo el apellido Cabero con B chica o B grande ha sido porque no he desarrollado no he estudiado a profundidad esas ramas y las he puesto tal cual las he encontrado en las partidas entonces seguramente aquí Sergio por ejemplo sabe muchísimo muchísimo más de las familias cinteñas yo conozco algo pero pero no es digamos mi especialidad pero yo hago anoto simplemente lo que veo si es que desarrollo algún apellido específicamente ya voy actualizando voy modernizando pero creo que además en los datos más antiguos es interesante poner la forma en la que escribían muchas veces con los apellidos invertidos solamente como ejemplo les pongo una cosa que me ha tocado ver en el archivo nacional estábamos en el trabajo de catalogación de escrituras públicas hace varios años y encontré una escritura que me volvía loco porque figuraban cuatro personas y después de leer y releer esa partida determiné que era la misma persona que la nombraban de cuatro formas distintas en la misma partida y además ella firmaba de otra forma entonces entonces el criterio para poder ponerla digamos en la base de datos fue poner como firmaba pero también nos fuimos dando cuenta de que según otros criterios tendríamos que poner el nombre más completo y la forma en la que firmaba no era el nombre más completo entonces fue muy complicado pero eso me ha pasado eso lo he podido ver y y bueno creo que espero haber podido responder tu tu pregunta Freddy he divagado un poco pero como te digo hay muchos criterios y creo que todos también son válidos o sea aunque creo que según las últimas los últimos congresos de genealogía se inclinan más a mantener la grafía con la que escribían los documentos un punto que quería perdón un punto que quería adicionar a esto sobre cómo utilizar los apellidos es muy relativo porque depende de la ortografía que haya tenido el escribano o el sacerdote yo me he encontrado muchas partidas de la misma familia de un hijo nacido antes y el otro después el uno escrito con una B larga y el otro escrito con B B corta del mismo apellido entonces eso también es muy muy relativo mi criterio es que si un apellido normalmente actualmente se conoce con una de las B a todos hay que corregirles y poner la B correspondiente porque ese no es problema de interpretación sino es problema de ortografía del escribano también hay otro caso digamos un caso hablemos de Casimiro Rañeta su hijo con la famosa Manolita Rojas a su hijo Jano lo puso Jano Olañeta ustedes saben creo en vez de Olañeta lo puso Tañelao al revés invertido pero después pero Jano lo utilizó el apellido correcto correcto estoy estoy de acuerdo con los comentarios de de ambos bueno en realidad los tres este y si me ha tocado casos como comenta Pepe que es claro que el escribiente ha cometido errores de ortografía porque uno los puede asociar además a otros errores de ortografía bien claros en el texto del mismo documento donde en textos de la misma época pero escritos por otra gente con más educación probablemente no hacen ese tipo de errores entonces en esos casos la decisión es un poco más clara es simplemente no prestar atención particularmente si el mismo registro por ejemplo en el texto del registro está con una ortografía y en el margen y a veces con otra letra está escrito con otra entonces uno ahí puede normalmente tomar la decisión más correcta felizmente algunos programas como el que uso de Legacy permiten entrar nombres alias entonces puedo utilizar eso pero a veces mi preocupación es qué es lo que pongo como nombre como el primer nombre la primera opción digamos y ahí sí tengo un poco la dificultad porque si lo pongo con la grafía original y estoy buscando supongamos gente con ese apellido puedo saltearme los escritos con con la X en vez de la J o la B chica en vez de la B larga en fin también hay algunas veces situaciones en que hacen los cambios aparentemente sabiendo lo que están haciendo he encontrado una partida de matrimonio de un de un señor que se casa en Cochabamba y declara ser hijo de los que son sus papás tres años después se casa en Santa Cruz el papá se llamaba Manuel María y él pone Manuel T la mamá se llamaba Rosaura Fiorino Mariscal y él pone Rosaura Mariscal como que hubiera casado con dos damas diferentes dando dos 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 nombres diferentes no he aclarado si lo hace a propósito o no pero me he encontrado con eso que se me hace muy extraño esas dos partidas de nacimiento de matrimonio con tan poco tiempo de diferencia en algunos casos creo que tal vez puede ser hecho a propósito para fingir ser otra persona es posible hay de todo tipo de situación una última cosita y de ello paso otra duda técnica para hacer el trabajo que hiciste utilizaste como base algún programa que genera por ejemplo los descendientes de tu ancestro inicial en forma de texto lo convertiste a Word y agregaste ahí a mano algunos de los registros de nacimiento matrimonio que viste conveniente o es un poco más automático la forma como lo hiciste bueno te explico Freddy yo manejo un programa que es el PAF que es el programa antiguo que tenían los de FamilySearch Personal Ancestral que para mí es un programa maravilloso claro es una pena que no lo hayan actualizado y no siga libre ese software pero yo manejo ese manejo la versión en inglés entonces cuando pongo esto en el formato del libro hago la traducción al castellano por ahí se me deben haber pasado algunas palabras que se han quedado en inglés les pido disculpas y una vez que hago la conversión al formato del libro en Word ahí voy insertando las imágenes y todo lo demás y obviamente después ya he tenido que hacer todo lo que son las diapositivas en PowerPoint la razón por la que te preguntaba es porque si posteriormente o en medio del trabajo que estás haciendo encuentras nueva información que requiera cambiar algo cuando has hecho mucha edición en el trabajo se complica porque tienes que repetir todo es la parte que todavía no consigo resolver es lo que me ha pasado lo que es lo que me ha pasado porque son muchas generaciones de esta familia y lo que yo quería mostrar era digamos mi mi ascendencia directa no entonces en este programa lo que lo que pasa y como en la mayoría de los programas de genealogía es que el programa automáticamente va sacando por generaciones entonces en la misma generación están todos los primos hermanos los hermanos y demás y claro al lado aparecen los nombres de todos los antepasados pero es una cosa muy extensa entonces he tenido que ir haciendo por partes cortando cada dos generaciones más o menos para poder armar una cosa un poco más directa he mencionado a las parejas han podido ver que que los moscoso eran de braquetas fáciles tenía muchas muchas uniones naturales y además muchos matrimonios y claro ahí se me ha ido complicando la cosa entonces al tratar de hacer una línea directa bueno con todos los errores que puedan encontrar y les pido disculpas he tratado de hacer una cosa un poco más didáctica lamentablemente no he encontrado documentos donde hayan árboles genealógicos como para graficar un poquito más la cosa entonces ha sido básicamente una una un trabajo con muchísimas palabras con muchísima letra que he tratado de adornar un poco con las partidas con algunas partidas porque tengo muchísimas más por supuesto pero para para romper un poco esa ese golpe visual de tanta letra no es cierto y espero espero que haya sido clara mi explicación lo menos mínimamente muy bonito trabajo gracias ha sido realmente un lindo trabajo te agradecemos Álvaro y bueno esperamos que que en el futuro nos presentes otros de tus trabajos que como hemos podido ver son muy bien documentados no todos quisiéramos poder trabajar en el archivo por tener toda esa información necesitas un voluntario todos ustedes yo encantado pero pero gracias gracias el apoyo que que me dan es es siempre muy muy agradecido somos pocos los que nos dedicamos a esta ciencia porque es una ciencia y bueno nunca está todo dicho siempre pueden haber lugar a nuevos hallazgos a correcciones pero si queremos hacer un trabajo serio tenemos que hacerlo con fuentes he tratado de reflejar los errores que se habían cometido en genealogías previas no sé si a propósito en algunos casos puede ser que a propósito en otros casos simplemente por desconocimiento de la grafía o de o de paleografía o cosas así pero creo que toda mi línea directa por un lado y por el otro está documentada y corregida correctamente hay trabajos muy interesantes dime por favor Julio yo creo que eso es una de las maravillas porque estás empezando estás desmitificando todo lo que todo lo que han puesto como han querido los genealogistas y yo creo que esto es importantísimo porque todas las familias tenemos eso en nuestras ramas ahorita yo estoy con un problema terrible quitando gentes y todo lo que tenía yo que no eran parte de mi familia que no correspondían a nada y que estaban metidas porque uno te va y yo creo que que en paz descanses Rolandito nos ha dejado mucho trabajo para para desmitificar todo esto pero 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 creo que eso es el valor yo creo que eso es lo que lo que tenemos que hacer nosotros no quitar toda la paja que nos han adornado y empezar a buscar las 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 genealogías muchísimo más serias directas y tal como son o sea no tenemos nada que que presumir o quitar y el problema que yo veo actualmente es que en internet uno encuentra demasiados árboles genealógicos información y errores que se van repitiendo y repitiendo entonces es muy difícil tratar de corregir todo ahora si uno hace un trabajo propio creyendo que tiene la razón también corre el riesgo de haberse equivocado si es que uno no tiene la fuente correcta la genealogía yo digo siempre que es una ciencia viva y está a cambio todos los días hay errores que salen brincan todos los días entonces yo creo que si es cierto a mí me han copiado muchísimas de mis datos y muchísimos que yo ya he corregido y he cambiado siguen corriendo por allá con los errores pero bueno eso es inevitable mientras uno vaya tratando de mantenerse lo mejor que pueda ahora las bases de datos que existen también no son serias porque hay un mucho de lo que a mí me pasa por ejemplo de familias que vienen y te dan sus datos y tú las vas poniendo pero hay muchas de esas que no están no están yo creo que esas esas bases de datos de Geneanet o Jenny por ejemplo son simplemente centros de consulta que no se pueden tomar ninguna como como real absolutamente ningún dato todos tienen que ser datos como para investigar si es verdad o no eso que se pone y yo creo que hay eso es importantísimo arreglarlo y por ejemplo al respecto una de las páginas que es muy seria porque tiene muy buena información la que mostraba Álvaro que es la de familia genealogía familiar de Becker pero en esa misma página yo ya he encontrado errores porque como te digo hay gente que toma una genealogía y la pone y la publica como si fuera cierta sin el respaldo correspondiente yo ya me he encontrado con algunos de esos errores y reitero que es una de las páginas más serias porque Becker se asegura de poner la fuente y bueno si es posible comprobarla correcto una cosita más sobre eso que dicen incluso FamilySearch ahora si ustedes ven y entran actualmente pueden ver que ya los voluntarios van armando genealogías ¿no es cierto? hablando hablando de esta genealogía de los Moscoso siguen cometiendo el mismo error que se viene arrastrando desde hace 40 o 50 años aparece este personaje José Santos de Moscoso y Peralta que era Juan Santos de Moscoso y Villalba y se corrigen dos o tres generaciones hacia atrás son de la misma familia indudable pero no son los entronques correctos ¿no es cierto? entonces creo que el desafío que tenemos nosotros como genealogistas es presentar fuentes las homonimias pueden llevarnos a errores pero por supuesto que todas esas cosas nosotros las podemos ir corrigiendo mejorando subsanando con fuentes que vayan apareciendo si nosotros seguimos manteniendo las cosas eso no va a ser serio nunca y he tenido hasta experiencias ingratas diremos porque he publicado bueno no he publicado sino que he estudiado varias familias e incluso con parientes he tenido ciertos roces ciertos impases porque no quieren dar brazo a torcer sobre lo que ellos tienen pero lo que ellos tienen es lo que ya había copiado de antes ¿no? entonces pero bueno o sea ese es nuestro desafío nos apasiona nos encanta y aquí estamos firmes al pie del cañón en ese aspecto yo tengo una experiencia muy especial ¿de dónde viene mi afición a la genealogía? un día me encontré entre las cosas de mi casa una cartulina de este tamaño con todo el árbol genealógico de mi hermano que subía varias generaciones y sobre todo en las Suárez entonces yo en ese árbol solamente figuraba el nombre no había ninguna otra referencia más ese trabajo lo había hecho mi padre lamentablemente en su momento cuando me interesó la genealogía ya no pude consultarle de dónde había sacado esa información he llegado y he encontrado que hay muchos errores pero yo en su momento lo tomé como cierto y verdadero ¿no? supuse que ese trabajo que había hecho mi padre era realmente hay algunos errores que no he podido corregir o algunos datos que no he podido confirmar pero de ahí viene mi afición a la genealogía tratar de hacer ese árbol real y con información cierta ¿no? porque en el caso en ese árbol figuraba por ejemplo que en Roxx descendemos de Lorenzo Suárez de Figueroa bueno resulta que en teoría Lorenzo Suárez de Figueroa fue el fundador de la ciudad de Santa Cruz y de San Lorenzo posteriormente pero ya leyendo la historia él no tuvo descendencia masculina y después en otros artículos me he encontrado otro Lorenzo Suárez de Figueroa de 200 años después que vivía en Santa Cruz entonces en teoría ese podría haber sido mi antepasado y no el fundador de Santa Cruz pero lamentablemente por Suárez no puedo avanzar más allá de mi tatarabuelo no he podido encontrar documentación y bueno pero eso es la situación en la que estamos ¿no? Así es creo que de todas formas el mérito de si se puede hablar de mérito de los muchos árboles que ahí andan dando vueltas es el que uno tiene la la posibilidad de tratar de verificar esa información pero usarla como indicativa inicialmente ¿no? es decir te da inicialmente un punto donde tratar de investigar porque de lo contrario a lo mejor por sus propios medios o porque uno no está buscando en en las fuentes que a lo mejor otra persona pudo haber consultado no encuentra más datos pero de pronto si aparece un nombre particularmente con con el nombre de la esposa y cosas por el estilo entonces uno puede tiene la la chance de verificar que esa información es correcta o por el contrario desecharla ¿no? pero siempre sirven de algo pero como dice Julio hay que hay que tratar de separar rigo de la paja ¿no? así es o Álvaro no sé pues se lo doy genealogía sin fuentes es mitología gracias gracias ¿no? ¿no? ¿no?